... acerca de cómo enseñar en la familia a resolver conflictos y a su vez llevar estas competencias de resolución de conflictos, estos estilos, estas estrategias positivas al contexto escolar, desde edades tempranas, al contexto laboral, cuando ya la persona se hace más adulta, al contexto social, al contexto comunitario. Y en este orden de ideas, pues no podemos escaparnos al conflicto, ¿no? Conflicto existe desde que pensamos distinto. Y como todos somos distintos, pues pensamos distinto, actuamos distinto, pero sí es importante que desde edades tempranas y desde la familia enseñemos estrategias distintas a las emocionales. Porque como seres humanos existe la tendencia a enfrentar estos conflictos con distintas emociones, que si bien surgen, pues hay que buscar cómo organizar estas emociones. Emociones tales como la rabia, la tristeza, la ira, el desconcierto, el deseo de venganza, actitudes de este estilo que pueden contribuir a que la persona no resuelva bien los conflictos. Entonces, uno de los aprendizajes que estamos llamados todos es a regular esas emociones, ¿no? Y que nos enseñan papá, mamá, los distintos miembros de la familia y que se deben transferir al contexto escolar, al contexto laboral, al contexto comunitario. ¿Cuál sería una manera pacífica? Empecemos por regular las emociones, empecemos por controlarlas, no reprimirlas. Esa no es la idea, porque las emociones nos motivan a resolver los conflictos, nos llevan a que hablemos, nos llevan a que preguntemos, nos llevan a que reflexionemos, nos motivan en una sola expresión. Son ese motor que nos dicen, esto no te gusta, resuélvelo. Pero muchas veces lo que hacemos es resolverlo basados en la emoción de la ira, de la rabia, de la tristeza, atacando al otro, lanzando ofensas, lanzando insultos, perjudicando a la otra persona, hasta con deseos de venganza, que no son estrategias positivas. Entonces, más bien busquemos estrategias de regular esas emociones y reflexionar acerca de lo que no me gusta, decirlo en primera persona, expresarle, hacerle preguntas. No nos han educado en hacer preguntas acerca de lo que yo pienso del conflicto. Me gustaría que me respondieras qué pasó aquí, qué pasó acá. No, no, no. Esto tiene que ser inmediato, tiene que ser con rabia, tiene que ser con ira, tiene que ser rápido. Rápido. Entonces, en esa medida, el conflicto se hace más grave. En ese orden de ideas, aprendamos a regular las emociones, preguntemos, mejor organicemos las emociones primero, si es que no sabes decir o hablar en ese momento, y ahí sí puedes expresarle a la otra persona tu parecer, tu concepto acerca del conflicto que tú estás sintiendo. Y en esa medida, el conflicto puede salir mejor. Esto es de educación, esto es desde edades tempranas, esto es desde niños, para que tengamos mejores relaciones interpersonales y así, por supuesto, solucionar mucho mejor los conflictos. Bien. Profesora Victoria, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ir mientras también la profesora Diana se va conectando, vamos a ir también abriendo el espacio para el otro y usted hacía una reflexión muy interesante. Muy interesante. Y utilizaba un término que me suena muy, muy interesante, y es el manejo positivo de estas situaciones, el manejo positivo que podemos hacer del conflicto, ¿no? Y usted usaba también desde el tema de los términos, el tema de las actitudes, el tema de tal vez hacerlo en primera persona, y una vez se logre reflexionar sobre el asunto, poder abrirlo de pronto al entorno y al contexto mucho más cercano, que permita además una reflexión interna y que ayude a generar reflexiones también al resto de la comunidad. Antes de continuar con usted, quiero darle también la palabra y la bienvenida al profesor Juan David Cárdenas. Profesor, ¿está por ahí? Claro que sí, porque yo lo vi en la lista. Sí, señor. Buenos días, Juan. ¿Cómo estamos? Hola, profe Juan David. ¿Cómo está? Profesor Juan David de la Facultad de Comunicación. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. No, a usted. Profe Juan David, hay un aspecto también, y ya la profesora Victoria nos venía abordando el tema del conflicto y cómo entender el conflicto en la realidad natural de una persona. Pero hoy también hemos visto que ese conflicto y muchas de las manifestaciones de desacuerdo, de rechazo, de peticiones, muchísimo de lo que hoy nosotros hacemos, no solamente en la situación que hemos vivido en las últimas semanas, sino en términos generales, porque hace sol, porque llueve, porque la lluvia está muy fría o porque el sol está muy fuerte, etc. Lo hemos de alguna manera reflejado y lo hemos expresado a través de medios físicos y de medios digitales. ¿Correcto? Entonces, la pregunta para usted, que es profesor de la Facultad de Comunicaciones, ¿cómo potenciar la capacidad dialógica en los entornos físicos y digitales? ¿Cómo potenciar esa capacidad dialógica y que no se vuelva en los espacios también de confrontación? Bueno, yo creo que aquí un primer punto de partida bien importante que hay que rescatar es un poco la idea, una idea que maneja un sociólogo español que se llama Manuel Castells. Hay un texto muy bonito que se llama Comunicación y poder, detrás del cual está la idea de que la violencia aparece cuando la comunicación se vuelve insuficiente para resolver los conflictos. Y yo creo que parte de lo que está pasando en Colombia es precisamente lo que usted dice en esta introducción, es que somos incapaces de dialogar, somos incapaces de escucharnos, somos incapaces de reconocernos unos a otros como interlocutores válidos. Entonces, como lo decía la profesora también, a lo mejor somos incapaces incluso de reconocer en el otro una opinión que si bien no es igual a la mía, es por lo menos válida de ser escuchada y de ser por lo menos analizada y discutida en el marco de distintos espacios sociales. Yo quisiera introducir el tema antes de pasar a lo estrictamente digital desde una perspectiva social y empezar a plantear esto dentro de un contexto de una sociedad que tristemente, pues históricamente, ha utilizado, hay un micrófono abierto, ha utilizado la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Incluso desde un poco desde la cultura popular, casi que se asocia el diálogo con la debilidad o se relaciona el dialogar con el ser débil, es como el tener que claudicar o el tener que ceder ante otros, cuando en realidad el diálogo es una muestra de espíritu cívico. El diálogo es una muestra de racionalidad, el diálogo es una muestra de reconocimiento de la diversidad y el diálogo sobre todo es el espacio o el canal que nos queda a los seres humanos para resolver los conflictos que son naturales. Dentro de una sociedad, no todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos valores, no todos tenemos la misma trayectoria, no todos defendemos, hacemos parte de pronto de la misma cultura, pero lo que sí nos identifica o nos debería identificar como seres humanos es esa capacidad de ser racionales y de ser razonables y de dialogar. En ese orden de ideas, se me había pedido a mí trabajar un poco sobre el concepto de las capacidades ciudadanas que pueden fomentar precisamente esa recuperación del diálogo, como el escenario natural de resolución de conflictos. Yo he pensado en seis ideas generales que les quiero compartir y la primera tiene que ver precisamente con la formación en una cultura democrática. Lo decía la profesora Victoria también al comienzo, esto no es un problema, creo yo, únicamente del ámbito de lo político, como lo estamos evidenciando hoy en día en nuestro país, sino que necesitamos formar cultura democrática en todos los espacios, en la escuela, en la familia, con los amigos, en el trabajo. No podemos pretender tener ciudadanos formados para la democracia cuando no tenemos una cultura democrática al interior de nuestras relaciones sociales cotidianas. Creo yo que debemos avanzar también en la construcción de una cultura de paz, creación de espacios de resolución pacífica de conflictos. En el medio de la pandemia estamos expuestos a un sinnúmero de conflictos, no solamente políticos, conflictos sociales, económicos, culturales, hasta conflictos con nuestra propia salud mental, que a veces creemos que la violencia es el mecanismo más expedito, más rápido y más eficiente para solucionar cualquier discrepancia que tenemos al interior de cualquier colectividad. Creo yo que también se debe avanzar, insisto, en todos los ámbitos, en la creación de distancias de mediación, de diálogo, de conciliación y sobre todo en la educación, para que una sociedad entienda que no hay una mejor situación para poder vivir y desarrollar un proyecto de vida que el vivir en paz. Creo que esa es una segunda idea importante. Lo tercero creo que es importantísimo también y es reconocer que la noción de la ciudadanía es una noción amplia, es una noción que nos pone en una igualdad jurídica, en una igualdad política y que debemos considerar tan válido mi argumento como el argumento de la otra persona, siempre y cuando se dé en el marco del respeto, de la argumentación y de la racionalidad. Aquí lo voy atando un poco ya con la discusión que se da en el ámbito de lo digital. Y es que precisamente los espacios digitales de comunicación pueden estar generando una doble dinámica. Yo lo llamo algo así como la… otra vez el micrófono abierto de alguien por ahí. No sé si nos ayudas a silenciar a quienes dejan y a recordarle a los participantes la importancia de mantener sus micrófonos apagados para no interrumpir a los conferencistas. Por favor, gracias. Aquí, bueno, quiero avanzar al tema ya de las capacidades digitales. Es un poco más a la pregunta que planteaba Juan Camilo. Y es pensar un poco en esos factores que inciden en fomentar la comunicación, pero también en fomentar la incomunicación. Lo primero que uno tiene que mirar en los entornos digitales es precisamente que hay una sobreproducción de contenidos. Yo creo que algo que nos tiene bastante agobiados en estas semanas es que estamos viviendo un conflicto social en tiempo real y cada segundo pasa algo. Y cada segundo hay diez interpretaciones distintas de lo que está pasando. No sabemos qué información es veraz. Estamos llenos de videos, de fotografías, muchas sacadas de contexto, otras parcializadas, sesgadas, editadas. No sabemos muy bien qué es lo que estamos consumiendo, pero estamos formando nuestras opiniones a partir de esa sobreproducción de información. Estamos expuestos a lo que desde la comunicación política se llaman burbujas informativas, que creo que esto es otro fenómeno que está estimulando la falta de diálogo. Es que básicamente estamos hablando con la gente que piensa como yo. Y cuando yo no interpreto o no evidencio que hay otras personas que piensan distinto a mí, me cierro mucho más en mis posiciones, me niego al diálogo y va a ser mucho más difícil que yo vea en el otro un interlocutor válido para resolver un conflicto. Creo que a todos nos pasa en nuestras redes sociales. Estamos rodeados de personas iguales a nosotros. Cuando aparece alguien que piensa distinto, nos genera ruido, nos genera molestia. Generalmente, cuando se presentan esas situaciones, el único diálogo posible que hay entre esas dos posiciones es la violencia. En un principio, una violencia verbal que veíamos ir creciendo en redes sociales y que tristemente en este escenario parece que ya está detonando con lo que estamos viendo en Cali y estamos viendo en otras ciudades, donde ya ni siquiera es un enfrentamiento entre el Estado y una organización social, entre la guerrilla y un grupo paramilitar, sino entre dos sectores de la sociedad que ya no ven en la comunicación una manera de relacionarse racionalmente. Está obviamente todo este tema de las noticias falsas, los discursos de odio, la radicalización en los discursos, pero creo yo que hay un elemento que apunta también a lo que hablaba la profesora al comienzo, y es la falta de empatía en la discusión de los asuntos públicos, la incapacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, y en el lugar de cualquier otro, desde mi posición y desde la posición del otro en relación conmigo. La incapacidad de poder entender que el otro también sufre por lo que está pasando, que hay unas condiciones que de pronto a mí no me afectan, pero que al otro sí lo pueden estar afectando, y vuelvo, insisto, en mi punto de partida, escuchar al otro no es estar de acuerdo con el otro, pero si no nos escuchamos ni siquiera va a haber un espacio para el diálogo y para poder lograr un consenso, que creo que es el objetivo y la función central del diálogo y de la gestión que debería estar teniendo el gobierno en este tipo de espacios. Entonces yo quisiera cerrar simplemente con un par de ideas, o no sé si llamarlo unos tips, pero sí como unas ideas que se me fueron ocurriendo como para poder fomentar el diálogo y que podamos volver a comunicarnos por lo menos de manera racional. La primera es reconocernos, reconocer la legitimidad y la validez del otro. No implica estar de acuerdo con sus ideas, pero sí démonos la posibilidad de expresar nosotros las nuestras, de escuchar las ideas de los demás, de controvertirlas en el marco del diálogo y del respeto, y de que primen los argumentos. Segundo, respetemos a los interlocutores. En Colombia tomó mucha carrera lo que en comunicación se llaman las falacias que caen encima del interlocutor, atacar al otro por la persona y no por el argumento. Yo creo que el debate tiene que ir en torno a las ideas. Me voy a tomar 30 segunditos para cerrar, ya estoy terminando. El respeto por la diferencia y la diversidad. Vuelvo sobre la idea que yo siempre he entendido personalmente y es mi manera de ver el mundo no es una verdad absoluta. Tengo que estar en capacidad de que otros la confronten, la critiquen, la cuestionen, así como yo también debo tener el derecho de cuestionar esas ideas. Entonces, respetar los espacios de diálogo y sus reglas, tratar de buscar la tolerancia y en términos del consumo de contenidos en redes sociales, tratemos de consultar fuentes diferentes a las que normalmente seguimos. Tendémonos la posibilidad de ver cómo piensa mi... Y bajémonos de la lógica del enemigo y el amigo, pensémonos más en términos de contradictores, de personas que tenemos distintas opiniones y démonos a la tarea de entender esos argumentos para poder controvertirlos también desde la perspectiva de la razón. No repliquemos discursos de odio, no repliquemos noticias falsas, tratemos de verificar siempre las fuentes de la información. Eso es como una reflexión inicial que quería dejar aquí un poco en el aire. Jorge Juan David, muchísimas, muchísimas gracias. Efectivamente, hay algunos aspectos que yo quiero destacar de lo que... En la presentación que usted acaba de mencionar, quiero destacar el aspecto de la formación de una cultura democrática y es necesaria, lo que implica el aprender a respetar y aprender a escuchar las posiciones y los planteamientos de los demás, una cultura de la paz que cimenta ese respeto, una noción de ciudadanía amplia y respetuosa, que también detectar y aprender a reflexionar sobre los factores que fomentan la comunicación y la incomunicación. Y el tema, que es un tema también muy ligado al tema de comunicación, que tiene que ver con todo el tema de no repetir, no socializar y no ser voz y vocero de los discursos de odio y mucho menos de las noticias falsas que hoy, pues lastimosamente, no solamente en esta situación, sino en muchísimas otras, está latente. Hay muchísimas, muchísimas herramientas y muchísimas formas para no ser un replicador ni un altavoz de noticias falsas, entre ellos, pues, manejar acertadamente las fuentes de información, leer con atención a veces muchísimos los titulares, comparar y contrastar la información y más ahora, cuando tenemos todo un universo de medios de comunicación a través de internet y resulta que estamos pegados, como usted lo menciona, a los mismos que hablan lo mismo que yo digo y que dicen lo mismo que yo quiero escuchar. Y es muy importante abrirse también a escuchar otras voces y manejar contexto. Hay un profesor de la Facultad de Comunicación, el profesor Jairo Valderrama, que alguna vez me dijo, el texto sin contexto es pretexto. Y hoy yo puedo ver simplemente un extracto de 15 segundos con un titular sensacionalista y me puedo llevar una impresión totalmente equivocada. Siempre, a pesar del afán, a pesar del disgusto, a pesar un poco del estrés que puede causar una situación, una norma básica es tomarse un buen tiempo. Porque para leer y para mirar la información, porque el afán, el afán no deja nada bueno. Voy a darle ahora sí la palabra a la profesora Diana Muñoz. Diana, bienvenida. Juan, gracias y a todos. Nuevamente reiterarles la bienvenida a la participación en este espacio. Como lo ha dicho Juan Camilo y el profesor Juan, el tema de la ciudadanía es un tema de vital importancia porque es el que nos permite realmente asumir el contexto nacional en el que nos encontramos de una manera adecuada, propositiva. Bueno, cuando estábamos preparando este espacio, me puse a leer sobre el tema y encontré que este tema de la ciudadanía, de cómo ser un buen ciudadano, está caracterizado por cuatro elementos muy básicos que quisiera denunciarlos antes de darle paso al profesor José Miguel. Y es primero que un buen ciudadano se caracteriza primero que todo por pensar en el otro. Es aquel que sabe que no solamente es él y su individualidad y su conveniencia, sino que sabe que está en relación con otro, pero no solamente ese otro que está próximo, ¿no? El de la familia, el del vecindario, el del trabajo, sino también un próximo que está alejado, pero que también se ve afectado por los actos de acción u omisión que haga. Entonces, el ciudadano se caracteriza por saber y pensar siempre en el otro. La segunda característica es que está siempre consciente de los procesos colectivos. Una persona que es buena ciudadana se vincula, se asocia, se une a los demás con objetivos y tareas de interés común. Y yo creo que este momento de coyuntura que estamos viviendo sí que demanda esta característica de un buen ciudadano, tener esa capacidad asociativa para que juntos busquemos estrategias desde nuestra cotidianidad para aportar a solución de los distintos y múltiples problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? La tercera es justo la relación con el Estado. Un buen ciudadano no solamente sabe que está en un Estado que tiene unas normas y unas reglas de las cuales ya el contexto jurídico no lo plantaría a José Miguel, sino que además sabe que esas reglas tienen una función social. Ejemplo, un buen ciudadano es aquel que entiende el tributo, el impuesto, no solamente como una carga que me afecta mi billetera, sino que sabe que tiene una función social y que será una redistribución de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Y una cuarta y última característica del buen ciudadano que era con la que me quería quedar es que es aquella persona que sabe medir las consecuencias de sus comportamientos. Yo creo que en este momento somos muchos los que estamos alineados en las necesidades, en las carencias que tiene nuestro país, pero estamos desviados muchas veces en la forma en que queremos exigir, en que queremos hacer efectivos los derechos, ¿no? Entonces, entender las consecuencias de los comportamientos personales para medirlos, pues nos permite tener un rol más adecuado para la gestión social en ciudadanía, ¿no? Entonces, con este contexto de qué es un buen ciudadano, entendiendo esa necesidad, pues que está sobre la mesa, ¿no? O sea, y allí la pregunta también en este espacio es qué estamos haciendo cada uno de nosotros como profesionales, como ciudadanos, para ser buenos ciudadanos y aportar a la construcción de país, ¿no? Entonces, lo primero es tener las herramientas, que son esas competencias o capacidades ciudadanas que necesitamos para, en un primer momento, como lo decía el profesor Juan David, poder tener una conversación con el otro que piensa distinto, ¿no? Entonces, bueno, con este contexto quiero darle paso al profesor José Miguel. José Miguel Rueda es magíster en Derecho Constitucional, abogado y politólogo, es director de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y, pues, te agradecemos, José Miguel, por estar aquí en este espacio donde queremos, pues, de manera interdisciplinaria poder abordar este tema, esta necesidad que tenemos latente de construir competencias ciudadanas para aprender a gestionar nuestros conflictos. José Miguel, bienvenido y te doy el paso. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Diana y al Instituto de la Familia por esta amable invitación. Una pequeña corrección, la directora de la clínica es la doctora Juana Costa. Yo, en los últimos semestres, soy simplemente un profesor más. Tengo tres ideas que quiero compartir con ustedes y pronto relacionarlas al final con el rol del ciudadano que tanto el profesor Juan David como la profesora Diana se han referido a él. Las tres ideas son las siguientes. Obviamente voy a intentar hablar desde mi experticia, que es el derecho a la ciencia política. Primera idea. Tenemos un errado entendimiento, una errada comprensión de qué es el derecho y qué es la política. Nosotros tenemos una idea de que el derecho es un montronón de trámites, un proceso, digamos, de pugna, de constante conflicto, de que solamente unos ganan, cuando realmente el derecho es algo mucho más sencillo y simplemente unas reglas que nos permitan garantizar una convivencia pacífica. Y esas reglas pueden ser de muchos tipos y ahí podemos encontrar cierta complejidad, pero nunca podemos perder de vista cuál es la finalidad. El derecho existe para permitir la existencia de una convivencia pacífica y eso se hace por una sencilla razón. Es porque el derecho establece en esos procedimientos reglados una forma de solucionar pacíficamente los conflictos. Entonces, la primera idea. El derecho no es un escenario de pugna, no es un escenario de combate, es un escenario de encuentro y de solución pacífica. Segunda idea. ¿Qué es la política? Cada vez que yo me pregunto esto y hablo con mis estudiantes, siempre llegamos a dos visiones. Una que yo creo que es insuficiente, que es una visión más inmediata y una visión un poco más mediata o larga, más de largo plazo, si se quiere. La inmediata es que, lastimosamente, por la tradición democrática que tenemos en Colombia, que es en sí misma muy buena, a veces nos ha generado una especie como de sesgo. Y es que pensamos que es la política partidista, la de cada cuatro años, la de las elecciones, la que agota el concepto de política. Entonces, pareciera ser que cada vez que hablamos de política estamos nuevamente en un escenario de competencia, de pugna, de discusión, cada cuatro años. Entonces, es la alcaldesa discutiendo con el presidente, es el gobernador discutiendo con la alcaldesa, porque todo el mundo está pensando en la próxima elección. Es la visión inmediata, pero esa visión, yo me niego a creer que agota el significado de política. La política, vista desde lo amplio, tiene mucho más que ver con las discusiones sobre el bien público, sobre qué es lo bueno, cuál es ese bien común y, sobre todo, cómo nos ponemos de acuerdo para llegar allá. Si tenemos esa visión de política, la política es completamente congruente con esta verdadera finalidad del derecho. Y por eso es que tenemos un área como el derecho constitucional, que está específicamente diseñada para que ese contenido político pueda realizarse de forma pacífica y a través de unos mecanismos que permitan no solamente establecer quién va a ser el próximo presidente, el próximo alcalde o el próximo gobernador, sino especialmente cómo nos vamos a entender para determinar cuál va a ser el bien que todos vamos a aportar para llegar a él. Esa es la primera idea. Creo que hay un error grande de comprensión frente a qué es el derecho y qué es la política. Segunda idea, teniendo estas visiones un poco más acertadas, en mi opinión, de qué es el derecho y qué es la ciencia política, el segundo concepto que quiero compartir con ustedes, que ya el profesor Juan David lo ha mencionado antes, es ese reconocimiento del interlocutor, esa legitimidad del interlocutor. ¿Y esto qué tiene que ver con el derecho y con la ciencia política? Pues muy bien. Hay dos autores que tienen tradiciones muy, muy diferentes. Uno es John Rawls, viene del liberalismo, y otro es Jürgen Habermas, que inclusive tiene un pasado bastante materialista, aunque está más cercano al republicanismo. Estos dos autores de corrientes tan distintas llegaron a una idea bastante similar, y es que el punto fundamental para garantizar una verdadera deliberación es poder comprender lo que el interlocutor me está diciendo. Muchos de los problemas de comunicación que se dan hoy en día tienen que ver precisamente porque somos incapaces de comprender el razonamiento o el argumento del otro. Y son estos dos autores, John Rawls a través de la razón pública, Jürgen Habermas a través del lenguaje universal, la acción comunicativa, que nos realizan una suerte de giro lingüístico. Lo que ellos nos plantean es, antes de usted entrar en una discusión, asegúrese de que usted realmente está comprendiendo lo que el interlocutor le está diciendo, porque solamente si usted es capaz de comprender ese mensaje, es capaz de entenderlo, por lo tanto es capaz de debatirlo, contradecirlo y llegar a acuerdos. Si ustedes se dan cuenta, estos dos autores solucionan un problema muy complejo de cómo lograr una cohesión social con una respuesta muy sencilla y si se quiere procedimental. Para llegar a esa cohesión, para llegar a ese acuerdo, lo que necesitamos no es pensar igual, es que todos hablemos el mismo lenguaje para que nos podamos poner de acuerdo. Y lo bonito de esos dos autores es que si los aplicamos a la situación actual, nos damos cuenta que es el derecho y es la política, esas dos dimensiones que nos nutren precisamente ese lenguaje. Por ejemplo, en las últimas semanas en Colombia hemos hablado del concepto de paro nacional. Para todos es claro que es un paro nacional, que es una manifestación. El derecho nos da unos elementos adicionales, derecho fundamental, manifestación pacífica, uso de fuerza, pliego de peticiones. Todo este proceso que parece muy intuitivo, realmente es lo que nos garantiza que en una sociedad plural y diversa como la colombiana, podamos llegar a puntos de acuerdo, porque generamos puentes de entendimiento a través de un lenguaje común. Esa es la segunda idea que me parece clave. Tercera idea. ¿Cuál es la approach? Profesor José Miguel, le queda un minuto. Vale, muchas gracias, ya va a terminar. La tercera idea es ¿cuál es el approach? ¿Cuál es la aproximación? Y la aproximación que deberíamos tener en una sociedad democrática debería ser siempre no en oposición o ataque a mi contraparte, sino en función de establecer la mejor solución posible a los problemas públicos que identificamos. Es decir, cuando tengo un interlocutor, cuando estoy en el marco de una discusión, mi enemigo no es mi interlocutor. Mi enemigo es el problema. Y si mi enemigo es el problema, realmente mi interlocutor es un aliado. Y por lo tanto las mesas de concertación, los espacios de diálogo, deberían estar siempre orientados es a eso, a la solución de problemáticas concretas y no simplemente a la pugna entre las partes. Evidentemente el ciudadano, un ciudadano democrático, no solamente debería aplicar estas tres ideas previas, sino sobre todo estar 100% preocupado de que todos los espacios de discusión en los que participe deban estar orientados es a la solución de problemas. Muchas gracias, profesor José Miguel. Yo pienso que usted nos da un aporte fundamental porque efectivamente en un contexto de disputa, de conflicto y no de encuentro, pues es muy difícil llegar a encontrar la solución a las problemáticas naturales y coyunturales a las cuales nos enfrentamos. Usted ha dado unas ideas muy relevantes como es entender además las herramientas jurídicas, no como herramientas para discutir, para la pugna, como usted lo dice, sino herramientas para lograr el encuentro. Y en ese mismo sentido la política. Yo pienso que sí es muy importante que se logre entender ese cambio de paradigma de la política, del derecho, no desde una visión negativa, desde la carencia, sino desde la mirada positiva de gestión. O sea, son las reglas que nos permiten vivir en comunidad, en encuentro, entendiendo nuestras diferencias, porque es que por supuesto no se trata de que todos seamos iguales y pensemos igual, pero sí lograr estar en un escenario común de vivencia cotidiana. En ese sentido es muy interesante porque lo que esto demuestra es que esas competencias ciudadanas de las cuales estamos hablando son un entramado de saberes teóricos, pero también prácticos muy complejos. De ahí yo creo que también esa realidad que es evidente de que necesitamos encontrar espacios para formarlas, para solidificarlas y también para promocionarlas. Entender que cada uno somos agentes sociales y políticos nos permite ir reconociendo ese rol social que tenemos. En ese sentido, desde la mirada de los estudios sociales, quiero darle paso al profesor Iván Darío Moreno Acero. El profesor Iván es doctor en estudios sociales, es el actual director del grupo de investigación familia y sociedad. Iván, bienvenido a este espacio para que tú nos des también tu aporte desde la mirada de las ciencias sociales. Bienvenido. Muchísimas gracias. También bienvenidos a todos los participantes. Bueno, los planteamientos que quiero hacer son estos. Empiezo recordando o mencionando uno de los tantos artículos, de los muchos artículos que hemos publicado dentro del Instituto de la Familia relacionado con esta temática. En uno de estos artículos, llamado Familia Cuna de Virtudes Cívicas, reconocemos que la familia es la primera escuela de virtudes cívicas y educación ciudadana. ¿Eso qué quiere decir? Que ella como primer espacio, como primer ámbito natural de consolidación del humano, a través de la acción voluntaria y estructurada y no descuidada de aquellas otras prácticas subterfugias que también alimentan la formación genera un impacto permanente dentro de los sentidos que el sujeto o la persona o el ciudadano construye sobre, por ejemplo, la ciudadanía, sobre la política, sobre el diálogo, sobre la participación. Igualmente, dentro de este artículo que se publicó en el Instituto de la Familia, se menciona que la familia educa ejemplarmente en la ciudadanía. ¿Qué quiere decir que educa ejemplarmente? Quiere decir que se esfuerza continuamente por generar una serie de formaciones continuas y permanentes y, digamos, que tienen un impacto trascendente a lo largo de toda la vida de las personas que le ayuda a direccionar cada uno de sus comportamientos y cada una, digamos, de sus opiniones o, digamos, de las perspectivas que el sujeto construye sobre el mundo. Igualmente, reconocemos que la familia educa ejemplarmente en una serie de virtudes cívicas. Isaacs, que es un autor muy interesante que los invito a leer, nos propone unas virtudes cívicas que deberían ser enseñadas a lo largo de toda la existencia. Isaacs nos dice que es importante que a los siete años se eduquen la obediencia y en la sinceridad, que a los doce años se eduquen la fortaleza, en la perseverancia, en la laboriosidad, en la paciencia, en la responsabilidad, en la justicia y la generosidad. Igualmente, nos dice que entre los tres y los quince años, esto atendiendo a todos los estadios de formación, es importante en educar en el pudor, en la sobriedad, en la sencillez, en la sociabilidad, amistad, respeto y patriotismo. Todo esto, digamos, todo este conjunto de virtudes o de valores deben ser desarrollados, encaminados o dirigidos, sobre todo al desarrollo de un conjunto de habilidades relacionadas con el diálogo activo, la escucha activa. Todo esto es posible en la familia a través de una serie de, digamos, de encuadres pedagógicos a través de los cuales, por ejemplo, se da un reparto justo de roles en las actividades cotidianas en las cuales tomamos esos principios que queremos desarrollar y los hacemos vívidos. Igualmente, es también importante dentro del contexto familiar generar un análisis conjunto de puntos de vista y opiniones que se tienen en el hogar sobre los distintos puntos, digamos, políticos, sociales o económicos que se están viviendo dentro de los contextos. ¿Qué implica esto? Que en el contexto familiar, la familia es el primer espacio en el que se transmite el valor de la concertación y la importancia de llegar a acuerdos sobre aspectos sociales, políticos y económicos. Hay una investigación dentro del Instituto de la Familia que se desarrolló más o menos en conjunto con 72 países y encontramos algo muy interesante pero también algo muy crítico y es que es urgente resolver las tensiones intergeneracionales en la familia, es decir, esos conflictos que se dan entre padres, hijos y abuelos, a través de la construcción de acuerdos y normas claras. Es decir, es necesario hacer vigente y práctico el respeto o la construcción de un conjunto de normas y de deberes claros. Todo esto, digamos, todos estos principios que estoy mencionando de una forma muy rápida están dirigidos a reconocer que la familia es el primer ámbito de formación cívica y sobre todo que la familia a través de sus acciones ejemplarizantes vividas es el primer, digamos, es el primer eslabón dentro de la cadena de socialización de lo político, de los ciudadanos, de lo cívico, de las virtudes y de los valores que caracterizan, digamos, las distintas facetas que se mencionaban que debe o que se desearía que tuviera un ciudadano. Profesor Iván, le queda un minuto para su espacio. Ah, bueno, listo. Uno de los principales elementos que se reconoce dentro del desarrollo de estos hábitos cívicos es, por ejemplo, digamos, la lectura o el consumo de dispositivos o de dispositivos culturales o de elementos culturales. ¿Por qué? Porque la lectura, los hábitos culturales, loables, encaminan al sujeto o desarrollan en el sujeto una capacidad de reconocerse en el otro o de valorar en el otro una serie de cualidades y de potencialidades que es lo que en este momento estamos necesitando. En conclusión, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la familia es el primer escenario de formación cívica, que lo hace a través de prácticas ejemplarizantes, que estas prácticas ejemplarizantes son el momento en el que aterrizamos una serie de discursos a través de las prácticas cotidianas de los padres. Y esto es muy fuerte y es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la práctica cotidiana y la acción más elemental es el principal espacio educativo a través del cual es posible consolidar una serie de virtudes a través de las cuales podemos lograr, digamos, un encuentro pacífico, una escucha activa, un diálogo activo que pueda enriquecer todos estos procesos ciudadanos y sobre todo, digamos, mejorar algunas situaciones indeseables que se presentan, por ejemplo, en la actualidad. Muchísimas gracias. Profesor Iván, muchísimas gracias por su aporte. Efectivamente, por ahí dicen que no se nace siendo ciudadano, sino que se aprende a ser ciudadano porque efectivamente en ese entorno familiar con esas prácticas ejemplarizables de las que usted habla, pues es donde uno aprende a entender la diferencia, a entender que hay distintas formas de gestionar el conflicto, a entender cuáles son esas virtudes necesarias para comprender al otro, para aprender a resolver las diferencias, ¿no? Yo pienso que es muy importante ese aporte de la familia como cuna de virtudes cívicas, ¿no? Que pienso que esas virtudes cívicas, pues, se traducen en un contexto, digamos, ya de sociedad, pues, en esas competencias ciudadanas, en esas habilidades y en esos conocimientos, hechos prácticas que necesitamos para, pues, para la vida en común. En esa línea de cómo aprender a gestionar, pues, las realidades cotidianas desde la familia, tenemos como invitada también a la profesora Victoria Eugenia Cabrera. Ella es doctora en psicología, jefe del Departamento de Dinámica Interna de la Familia, experta en todo el tema de gestión del conflicto, que tiene para nosotros, pues, también ese aporte, porque efectivamente, si queremos que los jóvenes, los adultos, los niños, aprendan a solucionar los problemas, no a los gritos, no a las patadas, no por las vías violentas, pues, necesitamos encontrar ese cómo hacerlo desde los entornos más cotidianos, ¿no? Entonces, profesora Victoria, bienvenida. Sí, gracias, Diana. A mí me llamó mucho la atención la postura del profesor José Miguel, que decía hace un rato, es importante comprender lo que el otro está diciendo. Y a veces creemos que comprendemos lo que el otro está diciendo. Y en torno a tu pregunta, profesora Diana, me parece que esta es una habilidad que se debe educar desde edades tempranas. Nosotros creemos que, como hablamos todos español, o como nacimos en Colombia, claro, yo entiendo lo que el otro me quiere decir, pero es que no se da cuenta que me está ofendiendo, pero es que no se da cuenta que me está insultando, pero es que me está lanzando semejante ofensa. Bueno, a veces toca preguntar. A veces es necesario detenernos porque nuestros recuerdos, nuestros propios juicios, nuestras ideas preconcebidas, nos juegan una mala pasada. Y creemos que el otro está diciendo ofensas que nosotros, por nuestras experiencias previas, pensamos que nos está ofendiendo, ¿no? Hay personas que se sienten ofendidas porque una persona subió el tono de voz y viendo que hay ciudadanos colombianos que hablan fuerte o que hablan duro o que hablan utilizando ciertas palabras como el costeño o como el del interior. Más bien en lugar, claro, los seres humanos como tenemos inteligencia podemos decir, sí, claro, yo estoy entendiendo y asumo esto, asumo porque es así. Yo hablo el español perfectamente, ya soy un adulto, pero antes de llegar a esos juicios, porque enseguida se nos vienen a la cabeza juicios y este es un desgraciado, un desconsiderado, un impuntual, que se ha creído, incluso formulamos preguntas que no sabemos contestar. ¿Qué se ha creído usted? ¿Quién sabe contestar eso? ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto en usted? ¿Quién sabe contestar eso? Hacemos preguntas que no sabemos cómo contestar. Entonces, yo insisto en la postura educativa, que desde la niñez, desde la adolescencia, nosotros como adultos, trentones, cuarentones, sesentones, nunca es tarde, sí, incluso los ochentones y hasta más porque la expectativa de vida ha aumentado, tenemos el deber de educarnos todos los días. Y la propuesta es, si tú tienes una idea, no asumas, no asumas, pregúntale al otro, ah, lo que tú quieres decir es esto, espera, me estoy equivocando de pronto y lo que yo estoy entendiendo es esto, corrígeme acerca de esa manera de proponerlo. Y puedo yo pensar que yo soy la del error. A veces no caemos en cuenta en que soy yo la que está interpretando las cosas de manera negativa. Entonces, fíjate que la perspectiva educativa va en torno a atacar al otro, a ofender al otro, a pensar ofensivamente sobre el otro, a vengarnos del otro, en lugar de pensar que puedo formular una pregunta. Y si sale una ofensa, bueno, porque puede ocurrir en este marco, de pronto habrá algunos participantes que piensan, estamos hablando muy lindo, sí, claro, estamos hablando desde un contexto muy pedagógico, estos son profesores que no han salido a la calle a enfrentarse con estas ofensas que están viviendo las personas, con esta situación tan cruel, pero yo soy de la siguiente idea y quiero desarrollarla. Es importante también generar una habilidad al interior de la familia y en distintos contextos, la habilidad de defendernos también. Sí, hay que comprender, hay que nunca lanzar ataques personales, evitar los juicios, evitar asumir como lo he venido desarrollando. No asumas, pregunta, pregunta antes. Reflexiona, detente un ratico. Si estás muy lleno de ira, no actúes. Si estás muy lleno de rabia, no hables. Es preferible que te calmes, pero a la hora de que decidas actuar, de que ya te calmaste, cuando ya debes enfrentar la situación, esto pueden pasar pocos segundos, es importante que actúes y que te defiendas, pero nunca te defiendas ofendiendo. Por eso hay que actuar y defenderse sin ofender. ¿Por qué la postura desde distintos papás o desde distintas personas es a defendernos ofendiendo? El profesor José Miguel también explicaba que desde el derecho la idea es conciliar. A veces confundimos que voy a usar el derecho, voy a demandar. Y cuántas veces no oímos estas palabras, voy a poner un derecho de petición, voy a ponerlo en los malsaltos estrados judiciales y lo voy a ofender y le voy a quitar. No, espérate, el derecho es precisamente para que conciliemos y para que lleguemos a una postura en donde, aunque no me gusta lo que tú hagas, aunque me estás ofendiendo, yo no te voy a ofender. ¿Cuándo podemos llegar a esta postura? ¿Por qué? Porque si yo te ofendo, voy en contra de mí misma, voy en contra de lo que yo soy dentro de mi esencia como ser humano. Entonces, cuando el otro me ofende, claro, debo defenderme, debo explicar y poner un límite, debo poner una postura porque tampoco puedo permitir que me ofenda. Pero nunca lo hagas ofendiendo al otro. ¿Por qué tendemos a la venganza? ¿Por qué estamos educando desde niños, desde la infancia, insisto, desde la adolescencia? Y nosotros, los adultos, cuarentones, cincuentones y hasta de 100 años, la tendencia a la venganza, la tendencia a que me hizo, tú me hiciste. Insisto, hay que defendernos, pero sin ofender, sin ofender, poniendo un límite, poniendo una postura, preguntando, siendo empático, lo que tú quieres decir esto. Si el otro me insulta, yo no lo insulto. Muchas veces en Colombia estamos manejando o salimos y alguien nos dice una palabra hostil. evalúa si esa palabra te está atacando de verdad. O tú le pararías bolas a un niño que te dice cualquier tontería. Pues tú no le paras bolas porque es una tontería. Entonces hagamos un filtro. Pero estamos muy sensibles por todo. Claro, la pandemia ha aumentado ese nivel de sensibilidad, la angustia, no tenemos trabajo, estamos angustiados porque no rendimos en el trabajo los que tenemos trabajo. Profesora Victoria. Gracias, profesora Diana. Bien, muchas gracias. Y en ese orden de ideas todos estamos muy sensibles, pero independientemente de la sensibilidad y de esta cantidad de emociones, nunca las emociones pueden ser el pretexto, palabra que me gustó del profesor Juan Camilo que utilizó hace un rato, nunca las emociones pueden ser el pretexto, las causas, la excusa, para que tú ataques al otro. Que desde la primera hora del día hasta la última hora del día busques nunca atacar a la otra persona. Resuelve los conflictos de una manera constructiva, de una manera en donde se solucione el asunto, de una manera en donde no ofendas, pero sí expliques tu postura, de una manera donde pones tu límite. Claro que hay que poner límites, claro que hay que defenderse, pero sin ofender al otro. Así el otro te ofenda. Tú no tienes por qué contestar con la misma moneda. El mismo Gandhi lo decía. Si ojo por ojo, diente por diente, pues el mundo terminará ciego, ¿no? Si actuamos de acuerdo con esa filosofía. Profesora Victoria, muchas gracias. Yo pienso que usted aporta un punto muy importante, que es todo el tema de la emoción y la afectividad que se mete en el conflicto. Porque muchas veces puede que el conflicto no sea tan difícil de resolver. Quizás no hay un lenguaje similar, pero tenemos un propósito común. Pero cuando le metemos la afectividad, el tono de voz, la mirada, pues eso tiende a magnificar y a dificultar la puesta en común y la resolución de los conflictos, ¿no? En ese sentido, dicen que las competencias ciudadanas logran combinar tres elementos. Conocimiento, emoción y comunicación. Y en ese sentido, logra resolver la dicotomía entre razones y emociones, ¿no? Entonces, yo pienso que este tema de las emociones que están de por medio, muchas veces la carga de las agresiones, pues tienden a ser más difícil este tema, ¿no? Y pienso que, en línea con lo que planteaba el profesor Ivón y con la profesora Victoria, pues de allí también recordar esa importancia de aprender en la familia a gestionar el conflicto, ¿no? Hace unos días, yo tengo hijos pequeños, entonces sigo distintos autores que hablan del tema de la crianza para niños pequeños. Y entonces, esta autora hablaba de qué hacer cuando los papás pelean y están enfrente de los niños, ¿no? Entonces decía, hay que enseñarle a los niños que papá y mamá tienen una discusión, pero que se aman y que continúan juntos y que encontraron una solución y es esta. Entonces, es una manera cotidiana sencilla de demostrar que el conflicto es natural a la realidad humana, ¿no? Pero que tenemos también en nuestras manos esa capacidad de gestionarlo, ¿no? Y también naturalizar el hecho de que de pronto, lo que tú decías, de pronto el temperamento mío es que hago mala cara o que hablo fuerte, pero que es una cosa del momento que se matiza con la razón, ¿no? Emoción y razón para gestionarlo de manera propositiva, ¿no? Bueno, muy bien. Profesora Diana, en línea con lo que estás concluyendo, quisiera decir una última idea. O sea, cuando alguien nos habla fuerte o lleno con una carga de ansiedad alta o de rabia alta, pensamos que nosotros debemos contestar igual, porque no debemos contestar igual. Él lo está haciendo, pero no necesariamente tú tienes que responder igual, ¿no? Piensa por ti, actúa por ti, no actúes en reacción por el otro, sino de acuerdo con tu criterio personal. Es en línea con lo que tú acabas de decir. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, como les anunciamos al iniciar la sesión, al final de este espacio vamos a tener el momento para las preguntas del público. Los invitamos para que, por favor, vayan registrando sus preguntas a través del chat y posterior a la presentación de los distintos invitados, vamos a ir dando respuestas a cada una de ellas. Entonces, cerrando esta primera parte de los planteamientos de nuestros seis invitados expertos, quiero hacerle una pregunta al profesor Juan David Cárdenas, desde su experticia en la comunicación, ¿no? Esa pregunta es, ¿cómo potenciar la capacidad dialógica en los entornos virtuales, que es donde hoy, por el contexto de pandemia, quizás nos movemos mucho, pero también los espacios físicos, ¿no? O sea, cómo aprender, en palabras de la profesora Victoria, pues a conciliar, pero también a defendernos, porque es que muchas veces no es solamente lo que va, sino también lo que viene, ¿no? Entonces, ¿cómo potenciar esa capacidad dialógica, que es, yo diría, una de esas primeras capacidades o competencias que todos ciudadanos debemos tener, pues para lograr la gestión de las diferencias? Profesor Juan David. Bueno, Diana, con respecto a tu pregunta, pues yo ya había desarrollado algunos elementos en la primera intervención, que me va a permitir como rescatar algunas ideas que de pronto se me quedaron un poquito al margen. Creo que es bien importante aquí volver sobre la idea del respeto, y del respeto mutuo, en la interlocución entre dos personas o más personas que tienen opiniones contrarias o por lo menos disímiles en el marco de una discusión de cualquier tipo de asunto público. Yo sigo insistiendo mucho en la idea de que el diálogo tiene que ser lo más racional y ajeno a cualquier tipo de distorsión. Distorsiones, por ejemplo, como las que estamos viendo hoy en día en muchos escenarios, que de pronto desde la psicología, o tenemos aquí invitados que conocen más de estos temas, pero desde la comunicación se suelen encontrar mucho en las conversaciones, sobre todo en redes sociales, el apelar a prácticas como la estigmatización, a utilizar en mayor medida recursos como los estereotipos, utilizar mucho la atribución de etiquetas o de atributos negativos sobre el actor que piensa distinto a mí en una discusión. Y creo que cuando nosotros de entrada entramos irrespetando al otro, o tratando de distorsionar la imagen que se tiene o que se quiere construir sobre el otro, cuando vamos directamente a afectar su honra, su imagen y no su postura o su estructura de pensamiento, creo que ya estamos entrando como con una actitud equivocada y con una estrategia, digamos, de discurso que no es la más adecuada. Quiero volver también sobre la idea, me parece fundamental, ya varios lo han mencionado, y es reconocer, insisto, la naturaleza no conflictiva, no es que los seres humanos seamos conflictivos por naturaleza, pero el conflicto sí es inherente a la naturaleza humana, y está en el reconocimiento que nosotros mismos hacemos de esa característica que tiene nuestra manera de organizarnos, de relacionarnos e interactuar, el que podamos interpretar cuáles son las mejores formas de resolución de conflictos. Ya lo decía José Miguel, el derecho nos presta una serie de herramientas, de instancias, que si las interpretamos desde una perspectiva correcta no las vamos a ver como escenarios de pugna, sino como escenarios de diálogo y escenarios de conciliación. La familia, los amigos, los lugares de trabajo, todos aquellos espacios donde nosotros estamos inmersos todo el tiempo en lo que llamaríamos procesos de socialización política, también tienen que ser esos espacios en donde, como decía la profesora Victoria, podamos confrontarnos, podamos preguntar, podamos cuestionar, pero sobre todo podamos comprender, porque es en estos lugares donde estamos compartiendo todo el tiempo con personas que piensan distinto a nosotros, pero a la vez son nuestros compañeros de trabajo, o son nuestros amigos, o son como en el caso de muchos estudiantes, esta semana, que fue una semana como de clase combinada con una especie de catarsis colectiva en todas nuestras sesiones de Teams, hay estudiantes que me decían la semana pasada yo dejé de hablar con mi papá, el tema se vetó en la mesa, hay temas que generan cierta distancia, o simplemente decidimos no hablar de estos temas, cuando yo creo que debería ser todo lo contrario, son temas que deberían llamarnos al diálogo, temas que deberían llamarnos a la racionalidad, temas que deberían llamarnos a la argumentación, y son estos espacios de socialización política donde se refuerza esta cultura democrática de la que yo he hablado al comienzo del foro. Entonces, no quiero dar como muchas vueltas sobre ideas que ya había compartido, pero creo que sobre todo en el ámbito de lo digital, recalco y comparto ahora en el chat, les voy a poner en enlace, hay una organización que se dedica a la verificación de datos, que se llama Colombia Check, Col Check, todas las imágenes, todos los videos, todas las cadenas de WhatsApp que se comparten por los distintos medios y que a veces generan estas discusiones en los grupos familiares, porque aparece el que dice eso no es verdad, eso sí es verdad, luego el tema se lleva a la comida o a la conversación después de comer y se generan estos conflictos, pues qué bueno sería que fueran estos escenarios en donde nos sentamos a verificar, a contrastar, a dialogar, tanto en el ámbito de lo digital como en el ámbito de lo físico. Entonces, yo simplemente recalcaría como la importancia de tener estas buenas prácticas y sobre todo evitar también nosotros desde nuestro discurso, sé que a veces lo hacemos sin querer hablar mal de alguien o tener una construcción negativa de alguien, pero yo por lo menos, y esta sí es mi opinión totalmente personal, me opongo mucho por ejemplo a hablar de buenos o de malos ciudadanos o de colombianos de bien o colombianos que no son de bien, simplemente pensemos en que hay una noción de ciudadanía amplia que se expresa de distintas maneras y que debería ser respetada siempre y cuando se dé en el margen de los procedimientos y de las instituciones que la ley nos permite, porque a veces a mí me puede parecer terrible que una persona marche todos los días, pero también hace parte de su noción de ciudadanía siempre y cuando lo quiera expresar y no esté de alguna manera yendo en contra de la institucionalidad y de la normatividad. Hay personas que viven su ciudadanía de manera diferente a como nosotros la podemos vivir, entonces también hago esa invitación a ser un poco más comprensivos y más amplios en la manera en como ejercemos la ciudadanía o como otros también la ejercen tanto en lo digital como en lo físico, insisto, siempre y cuando seamos respetuosos de la ley, de la honra y del buen nombre de las personas con las cuales nosotros estamos interlocutando. Profesor Juan David, muchísimas gracias, retomo yo un poco acá la batuta de este diálogo que estamos llevando, destacando algo que usted mencionó y que lo dijo y lo repitió ahorita, lo dijo en su primera intervención y lo repitió ahorita, que tiene que ver con el, y aquí lo tengo anotado, la noción de una ciudadanía amplia y respetuosa. Creo que ese es tal vez uno del marco sobre el cual debemos trabajar para lograr entender que tal vez mi posición no es la única, sino que también hay otras posiciones, formas de pensamiento, formas de expresión, de manifestación, que como usted lo menciona, dentro del marco del respeto, dentro del marco de la tolerancia, pues seguramente lograrán muchísimo más impacto y muchísimo más efecto esperado. Hay varias preguntas que tenemos en el chat y hay una que yo quiero retomar para la profesora María Docal, para darle la palabra también, la profesora María Docal, quien es investigadora del Instituto de la Familia aquí en la Universidad de La Sabana. Y es que uno de los términos, y ahorita lo mencionó el profesor Juan David, decía, no me gusta encasillar a las personas como buen ciudadano o mal ciudadano, buen colombiano o mal colombiano. Pero evidentemente estamos como en una disyuntiva en la cual estamos viendo todo el escenario de los derechos ciudadanos a manifestar su inconformidad. Sin embargo, hay algunas eventualidades y algunas cosas al margen de ese derecho que ha opacado tal vez esa expresión ciudadana y social. ¿Cómo evitar, profesora, que este derecho de los ciudadanos a manifestarse frente a algo que no les gusta, sea el manejo político, sea el manejo financiero, sean noticias que no son buenas para el conjunto de la sociedad, etcétera? ¿Cómo evitar desde las competencias ciudadanas? O mejor, ¿cómo formar desde las competencias ciudadanas para el buen ejercicio de ese derecho a manifestarse? Gracias, Juan. Camilo. Mira, yo creo que hay como varias cositas a tener en cuenta. O sea, si bien es cierto la situación en este momento, en nuestro país ha sido muy, muy compleja, o es muy compleja, está relacionada, digamos, como todo el proceso histórico también que ha llevado a nuestro país, donde definitivamente no podemos desconocer algunas desigualdades o las desigualdades mejor. Y en ese sentido, creo que en este espacio debemos reflexionar. O sea, hay unas situaciones en las que entran otros actores a resolverlas en este minuto. Sí, pero creo que de nosotros, digamos, como ciudadanos, teniendo en cuenta lo que ya dijo el profesor Juan sobre lo amplio que es el concepto de ciudadanía, creo que vale la pena que nos pensemos en algo un poquito más allá de las competencias ciudadanas, que son las capacidades ciudadanas. Y a partir de ahí, iniciemos un proceso de reflexión personal y colectiva para buscar nuevos caminos de entendimiento y que la historia actual no se repita. Entendiendo las dificultades que hay, digamos, en términos generales en el contexto y las situaciones, digamos, que la pandemia ha venido a agudizar, que ya estaban, claro, lo reconocemos, pero que la pandemia vino a agudizar. En ese sentido, yo creo que vale la pena mirar el tema de las capacidades ciudadanas porque hace referencia a la posibilidad que tenemos las personas para crear y cambiar el orden social. al poner en escena conocimientos y habilidades a partir del reconocimiento justo de las características propias, de los recursos, las aptitudes y las actitudes y el respeto por el otro. Así ese otro sea distinto. En ese sentido, las capacidades ciudadanas estarían relacionadas con estimular el talento asertivo para la construcción de proyectos individuales y colectivos que contribuyan al bienestar propio y ajeno y se definen, pues, las definimos como ciudadanas porque se relacionan con las condiciones y posibilidades de existencia y mantenimiento de la vida social, que obviamente está atravesada por la idea de la vida digna. En ese sentido, creo que deberíamos reflexionar todos, independientemente si somos padres o no, en una propuesta que ya hace varios años nos hizo Bernardo Toro. Él nos decía, para poder tener una vida social mejor, debemos ponerle atención o centrar la atención en siete aprendizajes. Uno, el aprender a comunicarse. Y en ese sentido, el planteamiento final es afirmarnos desde el reconocimiento del otro. O sea, no es solamente mi forma de pensamiento, sino hay otras formas de pensamiento que, siendo diferentes, pueden ser varias. En el otro, en mi contrario, yo puedo encontrar también algunos aprendizajes. El otro principio, digamos, o el otro tema en el que debemos poner el énfasis es en el aprender a interactuar, que es aprender a estar con el otro, entendiendo que ellos y yo podemos estar en el mundo, o podemos compartir el mismo espacio público, o podemos compartir el mismo espacio social. Aprender a decidir en grupo es otro énfasis en el que nos debemos centrar. Que no es otra cosa que desarrollar... ¿Le queda un minuto? Perfecto. Que no es otra cosa que desarrollar la capacidad de concertación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los otros. Aprender a cuidarse. Es trabajar en las condiciones de vida apropiadas y dignas para todos. Aprender a cuidar el entorno que va en la línea que debemos aprender a cuidar el mundo para poderlo habitar. Aprender a valorar el saber social, que el propósito es comprender la posibilidad de la vida común. Y finalmente, aprender a no agredir el otro. Y él específicamente ha planteado. Es necesario educar para la competitividad y para ser fuertes. Incluso para hacer oposición. Pero con compasión. O sea, estamos claros, el tema de la agresividad es natural en el hombre, el conflicto es normal. Pero podemos aprender a manejarlo. O sea, este tipo de cuestiones de tipo natural no necesariamente no son educables. Y con esto cierro. Tengo unas preguntas que van en esta línea. Sobre estos aprendizajes que son para todos. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo desde los distintos escenarios en que transcurre mi vida cotidiana para aportar a la construcción de capacidades ciudadanas? ¿Cómo construir caminos o miradas hacia el diálogo, el encuentro y la solidaridad a pesar de las diferencias? ¿Cuáles serían los retos entonces de mi labor educativa, independientemente que sea madre o no? ¿Cuál es cómo aportar a los más cercanos hacia la búsqueda de formas de entendimiento donde la diferencia sea respetada y el acuerdo sea posible? Esas preguntas las dejo para el público y para todos nosotros. Gracias. Profesora María, muchas gracias. Realmente son preguntas que tenemos que llevarnos todos para trabajarlas a profundidad porque tenemos que encontrar realmente respuesta desde el rol particular, familiar, comunitario, profesional en el que cada uno nos encontramos porque nuestro país nos está pidiendo a gritos ser ciudadanos activos, gestores de paz. Yo pienso que estamos alineados en esa idea. A propósito de esa tarea que nos deja la profesora María, recordar que hacia el final de la sesión vamos a tener también un espacio de una encuesta donde queremos invitarlos a que cada uno nos aporte ideas, reflexiones, estrategias o actividades que se les ocurra que podemos empezar a poner en práctica desde este escenario académico que es la universidad porque justamente el propósito de estos espacios de diálogos Unisabana no solamente es pues esta puesta en común académica, interdisciplinaria sino también es lograr crear algún tipo de intervención o de impacto tangible en nuestra realidad más cercana entonces para que al final de la sesión estén pendientes del enlace que les vamos a compartir y nos den su participación. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte con la pregunta para el profesor José Miguel Rueda que desde su experticia jurídica como él mismo lo planteaba en su intervención muchas veces el derecho se entiende como las armas para discutir y para afectar al otro entonces la pregunta para el profesor José Miguel es cómo contribuir a la construcción de capacidades para la resolución de conflictos comunitarios y sociales porque hemos hablado un poco desde la gestión del conflicto en los espacios más íntimos como son la familia con padres e hijos entre cónyuges pero también cómo aprender a gestionar el conflicto la diferencia en los entornos comunitarios o a nivel o a escala social profesor José Miguel Muchas gracias creo que es una pregunta muy interesante quiero contestarla a partir de una pequeña historia muy pequeña para no quitar mucho tiempo las preguntas en 2016 hace 5 años hubo un evento en la Universidad de los Andes precisamente sobre el plebiscito por la paz yo me imagino que todos recordaremos que fue un momento de bastante convulsión muchas discusiones papás e hijos peleados muchas familias se separaron fue muy complicado realmente porque como sociedad no fuimos capaces de tener una discusión ponderada prudente templada y sobre todo solidaria y empática con nuestra contraparte sea que estuviéramos a favor del sí o a favor del no en ese evento de los Andes que era un evento interuniversitario estaba abierto a jóvenes de diferentes universidades me di cuenta que la posición que yo tenía justo en el espacio que iba a estar era el único de la sabana de toda la delegación de todas las personas que yo conocía que tenía esa postura y que éramos muy pocos lo de esa determinada postura en ese mismo espacio y claro el prejuicio la presión era el único y además todos los con los que venía eran mi contraparte y era un evento quebrar todo el día entonces yo no hacía más que preguntarme con quién voy a almorzar después empecé la discusión era muy complicada los ánimos se subieron obviamente teníamos moderador pero lo más bonito y lo que me quedó de esa experiencia es que en el espacio de almuerzo todos los de la sabana igual almorzaron conmigo y eso era algo que en las otras delegaciones no pasó y cada vez que tengo esa oportunidad me gusta contar esta historia porque me doy cuenta que ese estilo humano de la universidad es vital porque es que ese estilo humano pone leyes en la persona yo debo acto contra posturas no debo acto contra personas y esa experiencia me enseñó que realmente para fortalecer y fomentar el desarrollo de estas capacidades ciudadanas lo más importante es entender esa diferencia yo ataco argumento y debato contra posturas oposiciones pero nunca contra la persona las mejores discusiones que yo he tenido en mi vida han sido con mis mejores amigos y con mi esposa con los cuales pensamos completamente distinto y es maravilloso es por eso porque somos capaces de diferenciar la postura de la persona y creo que eso es un aspecto clave porque cada vez que se nos cierra un espacio de discusión no perdemos solamente nosotros sino que pierde toda la sociedad porque es una voz que deja de escucharse es un interlocutor que deja de recibir feedback es una persona que se queda sin un punto de vista diferente y perdemos todos lo triste un poco que pasa con estas capacidades ciudadanas es que tenemos mucho miedo y como bien decía el profesor Juan David Cárdenas sobre todo en redes pareciera que estamos en un ejercicio de sectarismos donde solamente sigo los que piensan igual mío y por lo tanto cada vez más me auto excluyo el espacio de discusión y realmente las capacidades ciudadanas invitan a eso todo lo contrario yo debería promover ese diálogo y empezar desde lo pequeño el diálogo con mi vecino en mi familia en mi clase con mi profesor lo bonito lo interesante y si se quiere hasta lo divertido de una sociedad democrática es precisamente tener esos espacios de encuentro no con personas que piensen como yo sino con personas que piensen completamente diferente y cuando nosotros veamos esas barreras es ahí a través de la práctica donde realmente podemos poner en juego y en desarrollo esas competencias ciudadanas esas capacidades como decía la profesora Docal eso es realmente lo clave a mí lo que me quedó de esa experiencia hace cinco años es que no hay que huirle al debate hay que promover el debate un debate respetuoso y ahí quiero terminar con esto muy corto nosotros todos los que estamos acá somos privilegiados porque tuvimos un acceso a una educación de muy buena calidad y eso tiene que implicar que nuestro deber no sea solamente el de cualquier otra persona que quizás no tuvo nuestros medios de promover esos espacios sino precisamente por esas oportunidades que nosotros tuvimos promover y motivar una efectiva comunicación en esos espacios ahí me ha pasado en muchas ocasiones donde con independencia de la postura que yo esté manejando quizás mi mejor contribución no sea plantearme argumento sino lograr ese ejercicio de traducción de poder que las partes se entiendan de generar a través de la templancia y de la prudencia un diálogo constructivo porque realmente eso es lo que cataliza los procesos democráticos y consolida la sociedad democrática como la que todos soñamos profesor José muchísimas gracias buenísimo el aporte que nos acaba de entregar y sobre todo la experiencia que vivió en el marco de debatir sobre las ideas nunca contra las personas sino sobre los argumentos creo que ese es el primer gran ejemplo de respeto ¿no? es decir no estoy de acuerdo de lo que siempre se ha dicho no estoy de acuerdo con lo que piensas con lo que dices pero defiendo el derecho que tiene a manifestarlo a decirlo siempre como se ha insistido por parte de los otros participantes de este foro de este diálogo en el marco del respeto la convivencia la tolerancia y la escucha activa muchísimas gracias más adelantico volvemos con usted tengo una pregunta para las profesoras Victoria Cabrera y María Docal del Instituto de la Familia y antes de lanzarles la pregunta pues quiero hacer como el marco como general a lo que nos debe llevar esta pregunta y es la siguiente hemos sido digamos y en el marco de las manifestaciones que hemos visto en las últimas semanas pues hemos visto muchísimas cosas que han sucedido desde expresiones artísticas teatrales pacíficas y hemos visto lastimosamente también algunas manifestaciones que digamos no responden como al propósito original para lo cual fue concebida como la manifestación y la voz de protesta de las personas de los ciudadanos respecto a la situación del país en varios aspectos y también nos ha llegado a través de los medios de comunicación todo tipo de noticias lo mencionaba muy bien creo que fue el profesor Juan David que ya no veíamos una confrontación entre dos actores plenamente marcados de un bando y de otro sino entre la misma población vimos esas confrontaciones etcétera por las diferencias en la forma de pensamiento y aquí en este espacio hemos insistido muchísimo en el respeto el diálogo la tolerancia etcétera la pregunta para que cada una de ustedes tanto la profesora Victoria como la profesora María Docal lo pueda responder desde su área de experticia y su área de estudio es cómo inculcar esos hábitos culturales loables de respeto valores tolerancia cuando por ejemplo y esa es una realidad muchos jóvenes no tienen la posibilidad de construir un proyecto de vida sólido y realizable cómo inculcar eso cuando pareciera que el contexto personal y social no genera el espacio adecuado para promover esos hábitos culturales comenzamos con usted profesora Victoria sí entendiendo que si estas personas tienen esta situación de vulnerabilidad entendiendo que estas personas con esta vulnerabilidad son la prioridad son la prioridad a ellos son los que más debemos educar a ellos son los que mejor debemos educar a los papás porque insisto nosotros en el instituto de la familia a la hora de educar a los papás estamos conscientes de que si ellos están educados por supuesto van a educar bien a sus hijos y en esa medida sus hijos también van a estar bien entonces si no tienen esta posibilidad hay que darles la posibilidad de educación hay que darles la posibilidad de que sean ellos mejores personas educados papás niños educados jóvenes educados adolescentes educados y adultos educados entonces en este orden de ideas hay que buscar educación de las emociones estrategias positivas de resolución de conflictos no ofender no atacar regular esas emociones que muchas veces no nos traen las mejores consecuencias no nos ayudan a enfrentar los conflictos de la manera más asertiva no nos facilita la comunicación cuestión que hay que trabajar a veces nos cuesta comunicarnos nos cuesta decir aunque esto ha cambiado nos cuesta decir palabras de cariño palabras de afecto que son un bálsamo en los conflictos si cuando el otro está gritando cuando el otro está diciendo palabras hostiles la gente suele decir usted quiere que yo le diga una palabra afectuosa cuando el otro me está haciendo un reclamo o me está gritando o me está ofendiendo eso es absurdo usted está loca me lo han dicho miles de veces las personas pero por qué no hacerlo si eso puede suavizar el conflicto si no es un ataque contra ti si puede ayudar entre papás e hijos si puede ayudar entre hermanos o si puede ayudar en las relaciones interpersonales en general pero la la resistencia más grande es que entre nosotros los seres humanos empezamos a decir no eso es imposible no pero cómo se le ocurre no usted está en un mundo de alicia en el país de las maravillas eso es absurdo si se puede lo he dicho y lo he puesto en práctica en mi historia cuando trabajo con familias como investigadora y como asesora si se puede la otra persona enseguida baja el nivel de agresividad enseguida baja el nivel de hostilidad cuando tú te quedas callado o cuando le dices una palabra en donde lo que quieres es entenderlo lo que tú quieres decir es esto lo que tú quieres decir es a ellos sabes que no lo había visto de esa manera sabes que puede ser así como tú dices porque tiene que ser siempre como yo digo ¿por qué? ¿por qué te crees que eres lo máximo en un conflicto? ¿por qué no tratas de oír lo que dice el otro en lugar de rumiar lo que tú vas a decir? rumiar es un término psicológico que consiste en que tú vives pensando en qué le vas a contestar al otro cómo lo vas a insultar cómo le vas a decir palabras hostiles espérate deja de pensar tanto en rumiar eso y céntrate en lo que el otro te está diciendo trata de identificar en medio de su discurso tan grande trata de identificar en qué te puedes conectar con él aunque sea en un sustantivo aunque sea en un verbo aunque sea en una pequeña expresión sabes que estoy de acuerdo con eso que acabas de decir y puede ser que en el resto de las ideas veas que la otra persona está diciendo no estás de acuerdo pero ya es un primer paso para conciliar fíjate que son estrategias muy puntuales que pueden llevar a que podamos bajar el nivel de conflicto cogerle la espalda hablemos de lo físico cogerle la espalda cogerle la mano cogerle la mano viendo que me está abriendo los ojos viendo que me está insultando insisto ¿por qué no nos salimos un poquito de nosotros para poder entrar en el mundo del otro y conciliar y quiero terminar esta respuesta con algo además mucho más difícil de lograr pero que sí se puede educar y se puede lograr y es una rama de la psicología como será de importante que se ha creado una rama de la psicología para entender este fenómeno un minuto perfecto gracias para entender este fenómeno que es el fenómeno de la psicología del perdón los seres humanos estamos tenemos que comprender el perdón que si bien las otras personas pueden hacer actos cometieron actos conmigo con toda la intención de ofenderme el perdón es un proceso intrapersonal soy yo la que se beneficia perdonando no es el otro al que estoy beneficiando soy yo el que se beneficia cuando perdono porque libero esa rabia libero esa carga libero ese asunto tan doloroso y esas 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 emociones negativas en contra del otro claro duelen muchos eventos la pérdida de un hijo la ofensa las palabras hostiles claro en ocasiones en esos eventos debo distanciarme debo debo tomar distancia debo terminar alguna relación porque es nociva para mí me puede atentar contra mi vida pero puedo puedo apartarme perdonando también restándole uno el deseo de venganza que es sinónimo de perdón y dos tener actos de benevolencia con el otro esto es posible somos seres humanos estamos entre seres humanos seamos conscientes de esto si esto se lo vamos a pedir a un animalito seguramente es imposible pero es que nos hace falta la decisión y la osadía de llamarnos a ser buenas personas entonces que desde niños a los niños de la familia y nosotros mismos como adultos tomemos el reto de perdonar de ser buenas personas de ser empáticos de defendernos y no ofender y así tendremos un mundo mejor insisto esto no es imposible nos hace falta es la decisión y ojalá esa decisión la tomemos hoy 11 de mayo de 2021 profesora mil gracias usted toca un tema muy delicado porque es que efectivamente esta realidad de ánimos tan alzados que estamos viviendo en nuestro país ha afectado de manera muy inmediata a muchas familias hoy son muchas las familias que lloran miembros de su familia sus viviendas sus empresas sus negocios son muchas las personas afectadas porque justo porque porque no hemos logrado gestionar adecuadamente las diferencias el conflicto las necesidades legítimas entonces de allí también esta es otra bandera que nos dice ojo atención a este tema de las competencias ciudadanas de las capacidades para resolver conflictos porque es que tenemos que pensar en qué debemos hacer antes para no llegar a estos escenarios de dolor y de sufrimiento que tantas familias y personas viven hoy en día bueno continuamos con una pregunta para el profesor José Miguel de María Fernanda Ramírez María Fernanda plantea la siguiente pregunta teniendo en cuenta las premisas que suponen ser un buen ciudadano cuando hay violaciones a los derechos humanos por parte del estado desfalcos como los de reficar casos como los de falsos positivos la protesta ciudadana se convierte así en un valor ciudadano deseable o necesario claro en el marco del respeto y la no violencia adelante perfecto gracias creo que es una pregunta muy interesante y voy a ver mi respuesta en dos partes la primera la respuesta como tal y la segunda un poco como más amplio frente a lo que realmente implica la violación de derechos humanos y los desfalcos la primera parte de la respuesta concreta es no estoy completamente en desacuerdo en la persona y la pregunta que plantea porque es que la protesta social no depende de la existencia de violaciones de derechos humanos no depende de la existencia de desfalcos para que sea algo necesario y vital todo lo contrario por el solo hecho de estar en una sociedad democrática la manifestación pacífica ya es necesaria ya es vital porque es un ejercicio democrático inclusive en la constitución elevamos al rango de derecho fundamental entonces siempre con independencia si hay violaciones de desfalcos que son cosas que no deberían suceder siempre la protesta va a ser vital y va a ser necesaria ahora la violación de derechos humanos los desfalcos son aspectos que legitiman ciertas manifestaciones lo cual está muy bien insisto hace parte del sistema democrático en un mundo ideal las manifestaciones deberían ser más frente a problemas estructurales desempleo pobreza falta de eficiencia de alguna entidad pública lastimosamente en Colombia como tenemos muchísimos problemas muchos de ellos están relacionados precisamente con hechos puntuales de violaciones de derechos humanos o de corrupción si bien si bien eso son por decirlo de alguna forma la mecha que prende un poco la manifestación pacífica es importante tener en cuenta que es simplemente un input o una demanda o un estímulo a manifestarse de esa forma realmente la manifestación al ser propia de una sociedad democrática debería darse de forma constante no en el sentido de todos los días salir a marchar sino en el sentido de que siempre es un recurso potencial al cual un grupo de ciudadanos de forma libre y voluntaria pueden acceder para manifestar una serie de inquietudes o de peticiones el hecho que hayan violaciones de derechos humanos y es falcos insisto es simplemente una de las motivaciones una de las cosas que hemos visto en las manifestaciones de los últimos años es que son hechos muy puntuales corrupción muerte de líderes sociales violencia violaciones a derechos humanos los que muchas ocasiones motivan esas manifestaciones en rechazo pero eso es solamente el primer momento de la manifestación porque es que la manifestación entendida como un mecanismo de participación ciudadana como una instancia democrática de participación debe iniciar con una causa una problemática pública que pueden ser violaciones a derechos humanos corrupción pero debe pasar de la mera manifestación de una inconformidad al diálogo y a través del diálogo búsqueda de soluciones entonces recapitulando uno creo que las manifestaciones siempre serán necesarias y vitales en una sociedad democrática y dos los derechos humanos y los desfalcos la corrupción en general es algo que al principio no debería existir pero ya que existe es legítimo que inspire motive y fortalezca inicialmente las manifestaciones pero las manifestaciones tienen que darse con miras a abrir espacios de diálogo que permitan solucionar esas problemáticas profesor muchísimas gracias por su intervención especialmente por la claridad y marcar como la diferencia que existe entre lo que tengo como derecho y las razones que me llevan de alguna manera a protestar pero no pueden ir ligados en el sentido que no necesariamente algo debe romper o llevarme obligatoriamente ya a tomar alguna acción sino que eso también debe mirarse desde diferentes formas variantes y especialmente dentro del marco de un contexto general y de análisis de toda la situación lo que sí se espera de alguna manera es que cuando se manifieste se escuche también de alguna manera también como que no haya como una mirada para otro lado sino que realmente se escuche y haya gerencia de la toma de acciones llamémoslo llamémoslo de esa manera muchísimas gracias más adelante vamos a volver con usted vamos ahora con una pregunta que nos hacen también a través del chat y lo seguimos invitando para que nos acompañen con sus preguntas y es de Camila Cooper que debe ser la misma Camila Cooper quien es graduada de nuestra maestría en asesoría familiar y gestión de programas para la familia bienvenida y muchísimas gracias por participar Camila pregunta y esta es una pregunta para el profesor Iván Moreno muchos momentos históricos importantes se vivieron con grandes revoluciones hoy es un momento importante cuál es el camino dialógico según su experiencia que se debe establecer hoy para que prevalezca el bien general de una Colombia cansada que necesita un camino de esperanza que podemos hacer desde nuestros diferentes roles bien una aclaración los paros nacionales son algo permanente dentro de la historia de Colombia desde casi la década del 19 hasta el día de hoy ha sido uno de los mecanismos que han utilizado algunos grupos por ejemplo los movimientos agrarios los movimientos sindicales los movimientos estudiantiles los movimientos políticos para exigir y buscar la reivindicación de una serie de necesidades o de deudas históricas que existen entonces buscando digamos qué es lo que se debe hacer para lograr todo eso una de las primeras cosas es teniendo en cuenta todos esos aprendizajes que la historia nos ha mostrado es un diálogo nacional pero sobre todo horizontal justo en el que se busque el bien mayor y el bien común ya que eso ha sido una de las debilidades de los anteriores procesos de gestión de los acuerdos ¿qué implica eso? la búsqueda de soluciones estructurales en las cuales se incluya a los ciudadanos sobre todo a dos actores a dos grupos ciudadanos que han estado difusos o no han estado muy presentes dentro de estas soluciones estructurales que son los jóvenes y por otro lado los adultos mayores en otras en ese momento por ejemplo vemos que los jóvenes tienen un rol muy activo y los grupos de adultos mayores son un grupo de opinión que en función de su experiencia y de su capacidad de participación pues ha sido descuidado también es importante el reconocimiento recíproco de los roles que cada actor social cumple en el diálogo pero también en la solución ¿qué implica eso? reconocer que yo voy a hablar desde mi rol que yo voy a hablar desde mi condición de policía desde mi condición de ministro desde mi condición de presidente pero también desde mi condición de transportador desde mi condición de estudiante y eso implica una valoración y un reconocimiento a esa condición o a ese elemento propio de cada sujeto a eso singular que hay en él otro de los elementos muy importantes que a mí me parece valioso y que hay que también tener en cuenta para la solución de la actual situación que estamos viviendo es deslegitimar la violencia dentro de todos los bandos que están presentes y los discursos del horror que son comunes en nuestra identidad política es decir por ejemplo el uso del concepto vándalo ya es un concepto a través del cual se deslegitima el hecho de que algunos estudiantes estén protestando del hecho de que algunos jóvenes estén protestando lo mismo no solo el concepto vándalo el concepto por ejemplo de policía asesino también es una deslegitimación de su rol y de la digamos de la contribución que él puede tener para la solución de estas situaciones que en este momento están ocurriendo en el país otro de los elementos es encontrarnos en la necesidad común y buscando la solución del problema no necesariamente digamos encontrándonos en la diferencia irreconciliable o en el odio sino en la necesidad que es lo que usted de acuerdo a su rol histórico que desempeñe y que es lo que yo necesito de acuerdo a mi rol histórico que desempeño y concertemos encontremos una solución digamos que sea útil para ambos otro de los elementos es que las soluciones sean vívidas es decir que se puedan aterrizar dentro de la cotidianidad y que no se agoten en la jerga o en la retórica simplemente política porque eso es eso es un recurso muy común la retórica la retórica agota casi que que todos los mecanismos a través de los cuales se pueden encontrar soluciones efectivas a los problemas sociales ¿qué quiere decir eso? que esas soluciones no sean retóricas sino que se puedan integrar a la vida diaria de las personas otro de los elementos que muy es también muy importante es la aceptación de los errores y de los crímenes que todas las partes involucradas estuvieron cometiendo y que no se pueden justificar en función del rol histórico que desempeñaban en el evento es decir ningún asesinato se puede justificar en función de la defensa o en función de digamos del cumplimiento del desempeño de una función por ejemplo muy específica dentro de los paros nacionales otro de los elementos otro de los elementos hay tres elementos también importantes para lograr este principio que nos menciona Camila y es primero el perdón segundo el arrepentimiento y tercero eliminar de los espacios de concertación el deseo de revancha y de venganza ¿qué quiere decir eso? que es importante reconocer y aceptar digamos los mecanismos que las otras personas tienen para remediar o para digamos buscar una solución de aquellas situaciones que se están presentando ¿cuál es el principal problema? que hay unas viejas exigencias que hoy nuevamente emergen dentro de este nuevo dentro de este nuevo paro nacional y son viejas exigencias que no han tenido soluciones o han tenido soluciones débiles ¿qué implica todo eso? que debemos mejorar y debemos buscar otras alternativas que realmente busquen eficacia o que sean más oportunas para solucionar los problemas que en este momento se siguen exigiendo se siguen demandando así que eso es todo muchísimas gracias profesor Iván muchísimas gracias efectivamente el tema del perdón no solamente como lo hablábamos hace un rato con la profesora Victoria es muy importante en los entornos más cercanos sino también en estas realidades históricas a nivel social como sociedad también necesitamos gestionar el perdón como una competencia ciudadana necesaria para poder avanzar bueno por tiempo vamos a continuar con dos preguntas más para poder dar paso a nuestro cierre entonces la siguiente pregunta es para el profesor Juan David Cárdenas la pregunta la propone Oscar Chavarro y es la siguiente ¿qué decir a aquellos directivos de instituciones educativas colegios universidades otros que dicen si tu estudiante conoce tu inclinación política algo no estás haciendo bien? bueno es una pregunta fabulosa y creo que me voy a permitir como relatar un poco las experiencias que hemos tenido en estas semanas en la universidad creo que la facultad de comunicación no fue la única que experimentó un fenómeno así como espontáneo masivo de organización de estudiantes que creo que se marca un poco dentro de esta discusión que estamos teniendo del ejercicio de su ciudadanía y de esas capacidades democráticas asumieron una iniciativa a mis ojos bastante interesante independiente si uno esté de acuerdo o no de organización estudiantil de establecer algún tipo de ya utilizamos un lenguaje un poco fuerte como el pliego de peticiones pero me llamó mucho la atención ver como una de sus demandas centrales era conocer que estaban pensando los profesores de la universidad que pensaba su profesor con el que tiene clase todas las semanas sobre lo que estaba pasando yo creo que los profesores no podemos ser ajenos a la realidad y ellos nos ven también no solo desde la perspectiva del profesor sino también desde la perspectiva del ciudadano y creo que este ejercicio que está haciendo la universidad de organizar estos foros y de alguna manera de motivarnos y estimularnos a que en nuestros espacios de clase abramos espacios de discusión creo yo para vivir intensamente ese desarrollo de las competencias ciudadanas son tremendamente importantes yo creo que el desarrollo del pensamiento crítico no se da de espaldas a la realidad no es que uno tenga que abiertamente decir cuál es su postura pero seguramente los estudiantes la pueden inferir de los artículos que uno escribe de las conversaciones que se sostienen por fuera de clase ¿por qué no dar discusiones mucho más informadas y mucho más racionales al interior de los salones donde los estudiantes puedan conocer distintas posturas pero sobre todo conozcan que su profesor es alguien más que simplemente un experto o en un saber o un experto en un oficio técnico sino que también es una persona que ejerce su ciudadanía que tiene una postura que también tiene unos problemas que tiene unos sufrimientos que tiene unos dolores muchos estudiantes nos decían ustedes como profesores todo el tiempo nos repiten infórmense lean nos hacen juicios de actualidad pero cuando llegan estos temas a veces extrañamos que no se pronuncien fueron bastante críticos con la facultad ellos son muy críticos del descubrimiento que están haciendo los médicos nos decían en dónde está la facultad por qué no investigamos sobre esto por qué no hay pronunciamiento sobre esto ustedes que son los profesores que saben de estos temas oriéntennos ayúdenos estimulen también la formación en el pensamiento crítico entonces más que ver los espacios de aula como un lugar donde yo simplemente llego y digo esto es lo que yo pienso tengo una ideología tengo una postura yo sí lo veo como un espacio muy rico de formación de capacidades ciudadanas donde el estudiante tiene que darse cuenta que el profesor también es un ciudadano y que como ciudadano tiene unas posiciones que se pueden discutir también en el marco del respeto como creo que muchos lo hicimos esta semana en espacios de clase que fueron muy agradecidos por los estudiantes porque la segunda demanda después de decir venga profesores ustedes también son parte de la realidad qué piensan cuéntenos qué les duele qué los hace sufrir qué piensan de lo que está pasando qué opinan de lo que están haciendo los medios de lo que está haciendo el gobierno de lo que está haciendo la fuerza pública también aprovechemos estos espacios para que ellos entiendan que está bien tener posiciones creo que se enmarca mucho en todo lo que hemos discutido acá no le demos la espalda al debate abramos los espacios expongamos también nuestras posturas sin que eso implique insisto nunca una imposición pero sí démosle un carácter mucho más transparente y abierto a esta deliberación que tenemos al interior de nuestros salones de clase sobre todo vemos ejemplos porque insisto por lo menos en comunicación es casi que un mandamiento que tienen que estar informados se les evalúa sobre su capacidad de estar conectados con la actualidad con la realidad pero cuando ellos están esperando que sus referentes los orienten den postura analicen estos temas creo que a veces vamos como un paso atrás creo que lo que pasó esta semana fue como un llamado de atención también desde los estudiantes hacia la universidad y hacia muchas facultades de decir involucrémonos y creo que esto es lo que estamos haciendo involucrarnos de una manera informada racional respetuosa tratando los temas con expertos dando espacio a que todo el mundo se prese y creo que ese es el camino correcto gracias 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 bueno se nos va agotando el tiempo creo que tenemos espacio para una una pregunta más y esta pregunta va dirigida para la profesora María Ducat del Instituto de la Familia y la pregunta la hace Rosalina Viviescas a quien saludamos y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio la pregunta profesora María es cómo formar para la paz cuando la genética y la experiencia de muchos colombianos se lleva a la marca de la lucha histórica por la defensa de los derechos que hoy se siguen vulnerando donde lo que prima sea el bien común y no los intereses personales gracias Juan Camilo y gracias a la persona que hizo la pregunta a ver yo me iría en la línea de lo que ya respondieron el profesor Iván y el profesor Juan David creo que el primer elemento es que tenemos que entender la complejidad de la situación no sé si algunos de ustedes estuvieron en el foro que se llamó Charlemons sobre economía porque aparecen una serie de elementos uno efectivamente hay problemas de orden económico pero también tenemos problemas de orden legal pero también tenemos problemas de educación entonces la primera recomendación digamos es que ante la complejidad del fenómeno debemos mirar igualmente acciones de tipo complejo no acciones individualizadas o sectorizadas según digamos algunos intereses en particular pero también debemos reconocer efectivamente cómo se sienta la gente en el momento del diálogo o sea yo me siento como estudiante o me siento como policía o me siento como campesino y obviamente mis intereses primordiales están en ese escenario pero eso no implica que yo debo reconocer también la complejidad de todo de toda la cuestión porque por ejemplo frente al tema productivo necesitamos en el foro lo decían nosotros hemos visto la política pública un poco en la mirada de los subsidios obviamente obviamente porque somos un país donde la la oferta no se equipara con la demanda y algunos de los profesores decían miren he ido a campo a trabajar con con trabajadores del campo con productores en el campo ellos me dicen no me traiga subsidios traigame mejoreme las carreteras para poder sacar mis productos a la venta entonces en ese eso por dar un ejemplo o sea en esa lógica deberíamos mirar porque algunos de nosotros nos quejamos y dijimos pues ya se retiró la 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 reforma tributaria porque seguimos en las calles porque es que la problemática va bastante más allá de la reforma tributaria en ese sentido entonces necesitamos también aprender a identificar cuáles son los elementos de mayor urgencia porque efectivamente nosotros tenemos un problema de derechos humanos eso es innegable porque no todos los ciudadanos en este país tenemos una vida digna pero también tenemos un tema que está presente que es el problema de la educación y frente a ese en particular por un lado tenemos las oportunidades de formación para el trabajo que ahí el país tendrá que hacer un esfuerzo importante y en ese sentido el Estado pero también la sociedad civil organizada representada digamos profesora María ya 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 me fui un segundo la recuperamos eso eso significa que debemos que muchos actores de la sociedad civil se deben organizar para también apoyar al Estado en esa en esa línea y pero por otro lado tenemos que las personas del común necesitamos generar espacios intencionados de enseñanza para tratar de salir de esta mirada de polos que tenemos en este momento que el que no está conmigo está en contra mía ¿sí? para poder buscar para que las mesas de diálogo se puedan enriquecer y podamos encontrar salidas ahora creo que es muy importante tener un cuidado y es no tenemos en la genética el tema de la violencia ese es un cuento que nos hemos echado o sea porque si eso fuera así es cierto que tenemos en la genética el tema de la violencia pues apague y vámonos y aquí pues no hay nada que hacer entonces profesora María un minuto un minuto perfecto entonces en ese sentido nosotros tenemos que pensar también que en toda esa amplitud de la ciudadanía los ciudadanos sí son uno solo o sea todos los ciudadanos somos de primera categoría entonces viendo el tema de los jóvenes que no tienen oportunidades pues tenemos todos en conjunto que trabajar porque haya reformas que permitan a los jóvenes de verdad vincularse al sector productivo y al sector productivo solamente se pueden vincular si están capacitados para ello si no los vamos a dejar van a seguir estando por fuera y vamos a seguir con el mismo con la misma dificultad y el tema de los derechos pues no lo vamos a resolver nunca muchísimas gracias profesora María y a todos los profesores que nos han acompañado en este espacio de diálogo en este momento hemos dispuesto en el chat un enlace para que todos los participantes puedan acceder a una encuesta donde como lo anunciábamos hace un rato queremos conocer su percepción sobre cuáles son aquellos entornos más convenientes para la formación de estas competencias ciudadanas y capacidades para solucionar conflictos de las que hemos hablado y donde queremos también escuchar sus ideas sus voces sus reflexiones e iniciativas para que quizás desde este primer momento podamos empezar a gestionarlas o a crear pues distintas estrategias efectivas para este tema pues tan importante del cual hemos hablado para cerrar pues yo quisiera pues simplemente decir pienso que cada profesor ha ido concluyendo las ideas pero pienso que estamos claros en que el problema nacional que estamos viviendo de violencia pues tiene un trasfondo estructural de distintas instancias y niveles que independientemente de la solución macro que se realice desde el gobierno desde el estado pues nos encontramos yo diría con dos problemas que a mi juicio son un poco los que más nos tienen que llamar la atención y sobre los cuales tenemos que pues asumir un rol activo el primero pues es esa violencia como conducta habitual para la resolución de los conflictos y no solamente la vivencia de la violencia sino la naturalización de la violencia yo pienso que nos hemos acostumbrado a vivir en un contexto violento y ahí tenemos que empezar a gestionar y lo segundo pues ese contexto de corrupción y a la resignación a la corrupción esa desesperanza de quizás pensar que ya no se puede hacer nada entonces es muy importante que en ese rol como decía el profesor Juan David además de ser profesores directivos profesionales somos ciudadanos es una característica común a todos y todos tenemos que empezar a ejercer de una manera más activa y protagónica esa ciudadanía pues que como hemos dicho pues es un es una realidad que no es fácil de vivir porque son conocimientos son habilidades son disposiciones son actitudes que debemos aprender a utilizar de manera favorable para resolver los conflictos cotidianos que están en los entornos más sencillos como son la familia pero también en los entornos comunitarios y sociales yo pienso que podemos irnos con las distintas preguntas e ideas que se han planteado pero sobre todo recordar que esas distintas acciones que empecemos cada uno a gestionar tienen que estar basados en cuatro principios fundamentales que les propongo que son la justicia la paz la ética y la solidaridad porque bajo estas estas cuatro aristas vamos a poder convocar a la generación de un verdadero sentido colectivo y en ese sentido poder aportar a la construcción de ciudadanía desde los distintos sectores sociales hoy aquí hemos estado convocados alrededor de 70 personas pienso que si cada uno de nosotros como decía la profesora victoria hoy 11 de mayo empezamos a hacer alguna acción individual familiar comunitaria para tener mejores habilidades de encuentro de diálogo de aceptar la diferencia vamos a empezar de alguna manera a mejorar y a construir país de una manera más propositiva entonces les agradecemos a todos su participación su espacio nuevamente reiterarle la invitación a que nos dejen sus sugerencias y sus ideas a través del enlace del chat o a través de las distintas redes sociales del instituto de la familia le agradecemos por supuesto a la universidad por habernos dado también este espacio de encuentro y agradecer nuevamente al profesor Juan David Cárdenas de la facultad de comunicación al profesor José Miguel de la facultad de derecho y ciencias políticas y a los profesores Iván Darío Moreno Victoria Cabrera María Docal y Juan Camilo Díaz del instituto de la familia de la universidad de la sabana muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde